Mujer Buena, linda mujer, me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer, me tienes loco con tu querer Y que nunca te pase el calor que me da tu ser La diosa, linda y bella mujer, por tu querer yo me rindo a tus pies Buena, linda mujer, me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer, me tienes loco con tu querer Tan bella como una diosa, moza, contra nuestro amor con tu querer Me muero por no tenerte, dime que puedo hacer, linda mujer Buena, linda mujer, me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer, me tienes loco con tu querer Y al piano Fabio de Año Con el tindo Te lo dice tu biche Vaya Buena, muy linda mujer, me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer, me tienes loco con tu querer Mira que linda, mira la tan rica mamá Ay, 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 que guaguaco Tan linda y bella mujer, te envuelve con su querer Ay, 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 que guaguaco Y tan solo olvidarte envuelve mi ilusión Ay, 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 que guaguaco Mi rico guaguaco, como te llaman Ay, 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 que guaguaco Me gustaría tocarla, atariciarla y besarla Ay, 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 que guaguaco Tú eres mi linda estrella que todo ilumina Ay, 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 que guaguaco Este es mi guaguaco, mi guaguaco, mi guaguaco Y lo que trae yo Ella es mi linda inspiración y este es mi lindo guaguaco Ay, 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 que guaguaco Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer